Pondi, Pardú, Movalia, Propro, Rico, Maquengo, Mamila, Luzo Mochamo, cachamo, lechamo, chochamo Ni cutanula, tumo, mamba, único anda, manzaca, vino Ni cutanula, tumo, mamba, único anda, manzaca, vino Cayembe, sentemba This is DJ Royalty, The Ultimate Mochamo, cachamo, fechamo, chochamo Ni cutanula, tumo, mamba, único anda, manzaca, vino Yo, pastor, mou, bimba Olanda, maka, manzaca, mbe, treka, golanda, kapasya, batu Osa, bandingano, pastel, sudi Ni cutanula, tumo, mamba, unigo anda, manzaca, ven Mbuta, dimbuta Sousi, mjamba Sans souci, mo, balia, madobo, fré Olingua, di ba, ele, kina, bangu Ongamoto, nasa, nanu, gongu, manzaca, lumi Amato, anta Nakola, nanane, nene, nini Ye, yamando Amama, manikolo Etupi Ah, ah, lupi Papi Nanou, na, tele, mitero Ongamoto, nata Ongonatata, si bon amour Djalma, matobo, damerika Na, ipoto, na, bango, kali, wate Onayebimo, kole, koya, epokuta Nana, ma, pokona, yoro Oligumbo, trani Ome, ma, ngariva Ome, ma, tomanta Ole, ma, kome, ma, nate Nani, ko, leo Olu, pe, chupi Bate, labana Olu, pe, barbi Tloganeo Ongo, alanda Ongonatata, si bon amour Katina, matuso Gabi, kalena Ah, ah, ah Na, kopile, labo, kilie, yo, kanga Adamo, kwa, li, yoto Olingela, kayango, ye, kufate O, dolingela, mpe, boli O, na, piso E, pese, na, nari, baye Mamamani, kole, o Mamamani, koni Nalula, yoko, leka, o Bok, makalangi Sona, sole, sole Motteme Tomima Gua, salanga Ti, kisi ki, nasa ka Bolingo Bumpina Más de la muerte, mola, que hiciste esa foto limón No te lo muncha, mola Se te hampilé, te hebo, tiene sobreta Venga ya no dile sobrete, oh Y donde mola, que saca, mola, con el anacón y en azúcar No te lo muncha, mola Viva, eh Viva, eh No te lo muncha, mola Viva, eh Defendima No te lo muncha, mola Métra Jice Calala Jice Fortuna Holanda Brigitte Mabina Ae, 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 ae Jice Fulamando La rote de la mañana Jice Fortuna Holanda Ae, 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 ae Salón ¡Suscríbete al canal! 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 Mamabako tunakati natosoni Ngay naboyi kolobavrema Ombobati asokisongi Oe beba nganayo Naboyi mama nganaboyi Nazwaka yo pupela kayatalo Nganabondela ka Nako gondela pena yebi Moko yokela ngaywayo Nako gondela pena yebi Moko nime langaywayo mama You are in the mix with the one and only DJ Royalty Nako gondela Nako gondela ye Nako gondela mama Nako gondela nende na salakanga Na yebi Bakotate bakotate Noki bakotana nite mayandoki Nako gondela nge Nako gondela nge Nako gondela nge Nako gondela nge No, no. No, no. Now, hear this. Now, hear this. Este es DJ Rodi, The Ultimate 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 Este DJ Rodi, The Ultimate Este es DJ Rodi, The Ultimate Este es DJ Rodi, The Ultimate Este es DJ Rodi, The Ultimate Este DJ Rodi, The Ultimate The Ultimate Este DJ Rodi, The Ultimate Este DJ Rodi, The Ultimate The Ultimate Este DJ Rodi, 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 The Ultimate The Ultimate Este DJ Rodi, The Ultimate The Ultimate The Ultimate The Ultimate Este DJ Rodi, The Ultimate 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 The Ultimate